Con el asunto de las vacunas, me da a mí que tenemos un puntazo de egoísmo y de cinismo espectacular. Yo tengo la suerte de viajar a África con cierta frecuencia. En los últimos tiempos he estado, que recuerde, en Sudán, en Camerún, en el Chad, en Mali varias veces, en Senegal, y en todos esos países para entrar te piden esto, exactamente la cartilla Certificado Internacional de Vacunación de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Fiebres tifoideas, la hepatitis A, la fiebre amarilla, el famoso malarone va por otro lado. Bueno, y no pasa nada, y supuestamente es el tercer mundo. Te obligan a entrar vacunado. Pues no pasa nada, te vacunas y punto. Luego, claro, cuando aquí te planteas el tema de la vacuna, ¿tú qué preferirías? ¿Que la profesora de tu hija en el cole estuviera vacunada o que no? Eso sí, tenemos mucho miedito. ¿Pero qué preferirías? ¿Que tu compañero del asiento de al lado en el trabajo estuviera vacunado o que no? ¿Y el conductor del autobús que te coges todos los días? No seamos cínicos. Y la última, se nos llena la boca, y con razón, poniendo a caldo al gobierno, por mentirnos con el comité de expertos, por jugárnosla, por decisiones políticas, y cuando te aparece el doctor en Juanes, o cuando te aparece el doctor Esteban, diciendo que sí, que hay que vacunar, que es lo mejor, lo más barato, lo que más vías ha salvado en la historia, entonces, de esos expertos de verdad, no nos fiamos. Seguimos con nuestro vecino, con nuestro cuñado, o con nuestros miedos. Sinceramente, tenemos un punto de cínicos, un puntito de cobardía, y sobre todo, un puntito de egoísmo. Y sobre todo, un punto de cínicos, un punto de cínicos,